Un cordial saludo para todos. Quiero presentarles hoy una minifinca, una parcela bonita que le brinda a usted dos cosas. Un lugar bonito para vivir y un lugar para que usted tenga animales de patio. Tercer punto, también pueden ustedes cultivar aquí muchas cosas. Quédese hasta el final del video y le voy a contar qué más tiene la finca. Le voy a mostrar al detalle toda la minifinca. Quiero contarles como primer punto que la finca está ubicada aquí a unos 20, 25 minutos, media hora del casco urbano de la ciudad de Yopal, en el departamento de Casanare, esto en Colombia. Quiero mostrarles que tenemos acceso vehicular. Puede usted entrar en vehículo pequeño, en una motocicleta pequeña, todo lo puede hacer. Mientras vamos adentrando acá en esta callejuela, les voy a ir contando entonces más acerca de la ubicación. Esta minifinca tiene un área total de una hectárea, una parcela de una hectárea. ¿Qué más le cuento de la ubicación? En vía destapada tenemos 5 kilómetros, 100 metros. Está ubicada esta parcela, escúchese bien, a 600 metros de una escuela. Entonces ahí de pronto quien compre y que tenga niños, entonces fácilmente van a tener donde estudiar. Aquí se critica a la finca, al lugar donde ustedes van a vivir. Entonces vuelvo y les digo, quédense hasta el final del video y les mostraré esta parcelita al detalle. También les quiero contar que esto para las personas que conocen aquí el sector y todo lo demás, esto lo voy a mencionar como para ellos. Que se posiciona esta minifinca sobre una vía que conocemos acá, como la vía Sirivana. Que está muy cerca de la Y, vuelvo y digo esto para las personas que conocen aquí el sector y demás. Está cerca de la Y. También, para las personas que no conocen, les quiero decir que esta minifinca se posiciona, primero que todo, en un lugar seguro. Aquí no hay, digamos, ni guerrilla ni nada de eso. Porque muchas personas en el video empiezan a comentar, uy, que eso es de guerrilla, que eso no se queman. No, no, acá nada de eso. Estamos en un lugar tranquilo de Colombia, en un lugar bien seguro. Acá de Colombia, la parte oriental, cerca a una ciudad capital, en este caso Yopal. El departamento se llama Casanare. Desde aquí para allá inicia. Esto tiene forma de cuadrado. Entonces, va allá, voltea en línea recta allá, aquí se va así, en línea recta, y allá hace otro cuadrado. Eso es casi un cuadrado perfecto. Empecemos porque este predio tiene escritura. Entonces, todo lo que ustedes observan aquí como tal, es de la finca. Allí está la casa. Ya la voy a mostrar un poco más al detalle. Vamos, vamos para allí. Bueno, les estaba contando para las personas que no conocen. Entonces, la finca se posiciona en un lugar tranquilo, seguro, un lugar que es turístico. Estamos hablando que allí está el Garcero, están todos los restaurantes campestres. Bueno, hay muchas cosas acá interesantes. Entonces, no dejo de resaltarles que para los que no conozcan y quieren comprar, excelente lugar. Observen el paraje aquí de la casa. Les voy a mostrar allí la casa, más o menos el detalle. Es una casa que para muchos es sencilla. Para otros van a decir, no, eso toca condicionarla, listo. Eso, todo, todo, todo va en los gustos de las personas. Aquí tenemos al Michi. Allí tenemos una habitación, dos habitaciones, tres habitaciones. De este lado tenemos la cocina. Tenemos ahí la cocina. ¿Qué es lo interesante de acá? Que aquí viene gas por tubería. Aquí usted no tiene que ir a comprar cilindro de gas ni nada, no. Aquí tenemos luz, tenemos gas y tenemos buenas fuentes hídricas que ahorita les voy a decir de dónde es. Aquí sala comedor, un lugar bien amplio. Allí tenemos el baño con ducha, tanque lavadero y demás. Entonces, eso es como tal la casita, para que ustedes la observen. ¿Qué pasó, Michi? No, Michi, usted es la mera pereza, Michi. Bueno, vamos para allí y les muestro aquí como parte de la casa. Vea, aquí se da muy bien el tema de la comida. Muy bien. Esto es unas tierras realmente muy benditas para usted cultivar. Aquí también estamos cerca de un río, el río que baña por un costado a la ciudad de Yopal. Un río que se llama Cravosur. Estamos cerca, pues no tan cerca que digamos si estamos aquí retirados. Esto se llama la vereda La Manga. Aquí hay un horno para que usted hace los marranos, el chivo, todo. Aquí hay un fogón de leña tradicional también. También, mejor dicho, hay todo ya digamos como para que compren esa parcelita y tengan un lugar bien agradable donde compartir con la familia. Este video está siendo tomado en pleno verano. Entonces van a ver que todo está como seco, todo va a estar así como árido. Pero a pesar de eso, miren, las plantas muy bien. Y aquí hay sembrado plátano, yuca, limones, papaya. Esto tiene muchas cosas. Este es un pozo para pescados, por allí hay otro. Que bueno, hay que acondicionarlo porque este es el cuartío acá. Entonces hay que acondicionarlo, pero entonces ahí ya tienen adelantado bastante. Voy a mostrarles allí un lugar donde ustedes pueden tener cerdos, pollos. Lo que quiero hacerles caer en cuenta que es una minifinca, pero es un lugar cerca a una ciudad capital. Cerca tiene usted tiendas, porque allí está cerquita, está cerquita la escuela. Todo está cerca acá. Allí la ciudad tiene centros comerciales, tiene de todo. Aquí tenemos unas cocheras para cerdos. Aquí pueden ustedes tener sus cerdos. Ahí tienen. Entonces ahí caben un número importante de cerdos a la vez. Entonces, como esta línea que ustedes ven así, hacia allí todo está sembrado como en comida. Miren, aquí hay, estos los conocemos nosotros aquí en el llano como topochos. Algunos dirán, no, eso es plátano. Bueno, eso es plátano, pero pues bueno, es una variedad que nosotros le llamamos topocho. Aquí hay otro pozo para pescado. Miren, acá también, sino que pues ahorita no se le tiene agua, agua puesta. Aquí hay palitos de todo, hay cítricos, hay guanábanos. Vean, por ejemplo, aquí cómo está de bonito todo esto. Ahorita les voy a dejar una vista aérea como para que se den de cuenta del entorno. De qué más rodea el entorno aquí de la minifinca. Observen por acá. Observen, observen. Quiero mostrarles algo allí que me acordé sobre el agua, porque más de uno va a decir, bueno, ¿y qué aguas tiene esto? Ya les muestro entonces. Allí tenemos dos aljibes, dos aljibes. También tenemos un pozo profundo. Ya les muestro por allí. Miren, el agua se saca de acá. Aquí está. Aquí hay un aljibe. Allá al fondo está el agua. Ahí está la motobomba y ese cuento. Electrobomba también tenemos aquí. Allí hay otro también. Venga, les muestro por allí. Allí hay uno como más, bueno, ese es como del mismo tamaño. Entonces, aquí por el tema del agua, aquí no va a haber problema. Aquí está el otro aljibe o aljibe. Estos los conocemos nosotros como aljibe. Allí está el agua. Entonces, ahí tenemos, en cuanto a la fuente hídrica, tenemos dos aljibes. En una hectárea tener dos aljibe es una bendición. Esto se extiende allí hasta el fondo y todo está sembrado, vea, en cítricos, en plátano, en todo. Aquí tenemos unos galpones como para que ustedes aquí tengan sus gallinas, sus pollos, todo. Ahí tienen los galpones, tienen sus comederos y eso. Algunos van a decir, no, es que eso toca meterle arreglo. Obvio, hay que meterle el cariñito, hay que meterle la organización. Sino que, pues, los dueños en este momento, ellos estaban ocupados en otra actividad. Y, pues, tienen un poco así como que, digamos, descuidadito un poquito. Pero, ellos en este momento necesitan vender. Entonces, por eso es el objeto de que yo estoy haciendo este video. Para poderles decir, quien esté interesado, estamos vendiendo. Quien esté interesado en esta propiedad, si usted tiene una casa de menor valor, que esté allí en la ciudad de Yopalp, se le puede recibir una casita que valga menos que lo que vale la propiedad. Ahorita les voy a decir el precio. Entonces, quédense hasta el final y les digo el precio. Miren, por ejemplo, acá cómo se ve bueno el limón. Miren el limón cómo se ve buenísimo. Y estamos en pleno verano, en pleno verano. Entonces, todo se observa todavía muy verde, muy bien. La yuca. Vean la yuca como se vea por aquí. Bien. Muy bien, muy bien. El plátano. Allí el maíz, pues, está seco porque ya cumplió su ciclo. Bueno, entonces, ¿qué les puedo decir más del tema? Quiero mostrarles allí, por ejemplo, que hasta aquí, bueno, hasta aquí viene la propiedad. Todo está encerrado así como en limoncillo, en cerca viva, que llamamos nosotros. Sino que lo que les quiero mostrar aquí es que vean, por ejemplo, el vecino. Él tiene café, no, sino matas de cacao. Él tiene allá un cultivo de cacao. Entonces, para que se den de cuenta que aquí se da de todo. Todo está acercadito así, en cerca viva. Tenemos aquí, entonces, observen, yuca. Hacia allí tenemos maíz. En fin, en fin, en fin. Una parcelita bien bonita, bien interesante. Para quien le interese. Entonces, ahí está. Vuelvo y digo, ahorita los voy a dejar con una vista aérea. Antes de que nos vayamos con la vista aérea, quiero decirles que recordemos que esta parcela, esta minifinca de una hectárea está posicionada a unos 20, 25 minutos, media hora, exageremos, del casco urbano de la ciudad de Yopal, Casanare. De Yopal, Casanare. Esto, para los que no conozcan, esto es a la parte oriental de Colombia, en los llanos, en una tierra muy bendita. Porque aquí la economía, gracias a Dios, es muy buena. Aquí se mueve mucho el tema de la petrolera, la ganadería, la agricultura. Aquí siembran mucho arroz, plátano, siembran mucho maíz también. Entonces, acá es una región muy buena para vivir. Las personas que han conocido, que han tenido la oportunidad de conocer el llano, muchas se han quedado acá viviendo en el llano, muchos, muchos. Entonces, eso es como así lo que yo les quiero contar a los que no conocen de aquí, de la parte del llano, de que aquí toda la tierra es plana, que ustedes la pueden aprovechar al 100%. Entonces, ya los voy a dejar con la vista aérea. Estoy haciendo nuevamente este como recorrido para los que digan, quiero volver a ver aquí tantico como el espacio donde está la casa. Entonces, ahí les dejo esta imagen. En esta vista aérea quiero mostrarles qué rodea a esta parcela, a esta minifinca que les ofrezco en venta, que es de una hectárea. Quiero mostrarles también la cercanía que tiene con la escuela para que usted ponga a estudiar a sus hijos y demás. Entonces, aprecien que todo está cultivado. Es una parcelita que se le entrega ya, llamémoslo así, que usted ya tiene de dónde coger alimentos, como es plátano, como va a haber muy buena cosecha de limones, porque todo lo que vieron que está como en surcos es de limones. Aquí que se lleven una noción. Entonces, ¿cómo es la forma? ¿Cómo es la distribución que tiene? Entonces, ese es el objetivo de pronto de esta vista aérea para los que de pronto se iban perdiendo muy poquito. Bueno, se iban perdiendo un poco en la vista terrestre. Entonces, ahí les va a ser muy fácil. Observen, por ejemplo, el terreno del vecino. El vecino también es una persona agrícola. Aquí todos aprovechan estas tierras porque son como, llamémoslo así, como vegas de río. Son tierras negras, son buenas tierras para cultivar maíz, yucas, cítricos. En fin, mucha variedad de comida que usted puede sembrar. También quiero que aprecien, se den de cuenta que no están solos. Aquí hay más casas cerquita, hay tiendas, y hay muchas, muchas, muchas cosas también aquí que ustedes pueden aprovechar. Entonces, ahí es la escuela, ahí es la cercanía, está súper cerca. También quiero que aprecien ahí que había una casa también, que la están construyendo. Entonces, la gente sigue llegando a todos estos sectores porque es muy bueno para vivir, para cultivar, para vivir tranquilos con la familia, vivir cerca de una ciudad capital. Entonces, mi mensaje es el siguiente. Quien esté interesado, le recuerdo que esta propiedad, yo le puedo hacer un cambio de menor valor. ¿Cuánto vale esta parcela? Yo les dije que les iba a decir cuánto valía esta parcela. Esta parcela vale 210 millones de pesos. Entonces, sobre esos 210 millones de pesos, yo le puedo recibir una casa de menor valor que esté en Yopal, una casa que esté en Sogamoso, en Duitama, un apartamentico, una casa, algo que esté en la tierra fría. También se quiere hacer ese cambio por algo de tierra fría, pero que esa propiedad valga menos de 210 millones de pesos. Sí, porque entonces no se quiere hacer un negocio de que, como decimos acá, mano a mano, cambio a cambio. No, una propiedad de menor valor se le recibe y con mucho gusto podemos hablar de algún negocio. Entonces, quien esté interesado en esta parcelita, en esta minifinca, le voy a dejar a continuación mi número para que se pueda contactar conmigo.